Para 2006, Qatar ya era el máximo exportador de gas natural en todo el mundo y en 2010 se dio la noticia que puso a Qatar en los ojos de todos. Era seleccionado para celebrar la próxima Copa Mundial de Fútbol en 2022. La historia de cómo Qatar llegó a ser el país más rico de la actualidad se traduce en dos factores, la reserva de gas natural más grande del mundo y la excelente política de comercio exterior de sus gobernantes. En los últimos 20 años es cuando Qatar ha crecido a pasos agigantados, ha construido 58 rascacielos en una ciudad de menos de 400 mil habitantes, su capital, Doha. Si bien Qatar depende muchísimo de los recursos no renovables, siendo el 92% de todos los ingresos del país, sus gobernantes están invirtiendo una gran cantidad de dinero en que no les pase lo mismo que a Venezuela o Angola. Pero ¿cómo están haciendo esto? Están construyendo escuelas, puertos, plantas manufactureras, rascacielos, hoteles y todo esto para que en un futuro el dinero venga de otras partes y no solo del gas natural y del petróleo. Por si fuera poco, Qatar también tiene participaciones muy importantes en las marcas más grandes de todo el mundo. Solo por poner un ejemplo, son dueños de acciones de empresas como Volkswagen, Iberdrola, Berkley, Tiffany, Shell y Rofnick. Sí, Rofnick, la petrolera estatal rusa. Al comprar acciones en las empresas más grandes del mundo, Qatar pone un peso político muy grande en todo el mundo al ser dueño de una gran parte de las acciones de las empresas más grandes en todo el planeta. Una idea que empezó en su jefe supremo para poner a Qatar en el mapa geopolítico mundial. Le construyó la base militar más grande a los Estados Unidos con un costo de mil millones de dólares para que sirviera al país americano como su hermano mayor frente a las grandes potencias árabes como los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, que si bien no tienen la mejor de las relaciones internacionales con Qatar. Con todo lo que hemos visto, Qatar realmente es un ejemplo para todo el mundo de cómo se deben de llevar las relaciones internacionales con otros países. Además, de cómo se deben manejar los recursos naturales para que estos en un futuro no creen crisis financieras dentro de un país.